Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallon chicos, vamos a continuar con nuestras expectativas Krogan, así que voy a subir allá por lo menos Como les digo, en este momento se los dije en el episodio anterior, no veo que sea tan, tan, tan largo, la verdad Este planeta, creo que tal vez van a seguir saliendo algunas cosas como siempre, porque siempre salen cosas Pero, pero, no lo veo complicado, sinceramente no creo que sea complicado Ahora, lo que me pasa acá es que me pierdo generalmente en este lugar Les necesito salir a la superficie, me da lo mismo por qué puerta, la verdad no, no influye mucho por qué sitio Puede ser por acá o puede ser por el otro lado Entonces ahí no me dejan entrar Pero acá si me dejan, no sé si esta sea la salida, va a parecer si Si, va a parecer si Entonces este es un piso, después tienen el piso arriba, que es donde yo voy, y después tenemos el piso normal Entonces voy a, quiero ver esto Aún sigo, necesito subir otro piso más Entonces esta era una de las misiones que nos pedía el Krogan que viajaba con nosotros Que era, más que todo, venir aquí Y investigar, eso era Y hablar o arreglar un asunto que había con los Krogan Que la verdad que a eso hemos venido y bueno, y aprovechar de hacer otras cosas que No pensé que, o sea a ver Nunca pensé que hubiera realmente una colonia Krogan acá Para ser sincero, no No pensé eso, jamás Jamás, jamás, jamás Así que nada, voy a ir ahora allá Esto fue bastante fácil De sacar todo lo posible, yo me gusta sacar, escapar Ahora, en Eos, que fue el primer planeta que tuvimos No he sacado las cajas porque, claro Volver a... Cortar, perdón Pathfinder, bienvenido No podemos dar un alienado a nuestra colonia, tu niño ignora Descubrir, viejo hombre Desculpe, perdón No pudo Cállate Creditos son créditos Decido Su negocio no será extremo si solo venga el Krogan Él está preocupado de demostrar un punto de que cuando crea su clientela Buen cosa es que yo Ahora, compra algo antes de que empieza a llorar de nuevo Entonces podría vender La chatarra Claramente Y podría irme a ver qué es lo que tengo Porque por ejemplo esto es material común Análisis de químicos, científicos, criaturas Son cosas que yo no sé si guardar la verdad Estoy con Tengo 106 de esas mierdas Tengo 800 de esas mierdas Y No sé Cada vez que mato a uno encuentro más de eso Y fíjense acá, tengo 60 Y no me han sido de utilidad En absoluto Experimentaciones no son diferentes No son diferentes Escopeta, cañón No son diferentes Entonces nada de eso puedo venderlo la verdad Todo lo que es raro tampoco lo vendo Lo que es común No importa una mierda Lo poco común Probablemente Tenga algo de bonificación Pero tampoco es que me quede con eso Por lo menos es en armadura Aquí en eso Entonces ahí saqué algo más de plata Reduje la capacidad Entonces ese era el punto Fíjense Ahora voy a ir acá a buscar la caja Que podrían decirme Pero Chaggy anda a ver el otro sitio Pero prefiero Primero ir a buscar la caja Que está acá Probablemente esto me convenga un poco más Más que lo otro Ahora me indica que está abajo O sea Por allá Grabe Por un tema De seguridad Porque ya nos ha pasado Otras veces Que No grabamos Y no Mira no alcanzo a llegar Qué raro O sea Según yo debería alcanzar a llegar No pero me están bloqueando Fíjense que hay como una especie de muralla O sea No me deja Saltar allá Probablemente la caja Este Me dice que está abajo Realmente está abajo No La caja está al otro lado La caja está para allá Chicos Y por qué no me dejaría saltar al otro lado Si la caja está allá Voy a intentar subir Acá Pero no me deja Fíjense que No me deja Y la caja yo no la veo acá O sea Y me dice aún Está más abajo O sea Es como que Me tendría que suicidar Prácticamente para llegar allá Les voy a darme la vuelta Un poco Y ver Si es que la encuentro Por este otro lado La verdad Porque tal vez La puedo encontrar De este lado Vamos a ver Si me caigo allá Bueno Primero voy entonces Voy de acá Porque la verdad Que si me caigo allá Puta Voy a tener que volver A ver Aquí Es toda una mierda No Prefiero venir a hablar ¿Qué? No se conocía a una llamada Lieta. No creo que así. ¿Por qué? Ella era salvadora. Hacía ruedas para Elodin todo el tiempo. Cuando se salió, siempre paraba aquí primero. Nos despedimos juntos, tomamos la vista, hablamos por horas. Lieta tenía un tiempo difícil en este calor, así que dije que le haría un crio de la caja. Yo creo que ella apreció eso. Nunca me dio la oportunidad de dar a ella. Un día, ella simplemente parió de venir. No sé dónde está ella, si yo nunca la veo otra vez. ¿Crees que algo sucedió a ella? Ella podría tomar un nuevo trabajo. Quizás ella está enfermando de Elodin. Pero si hay una oportunidad, ella se cayó en problemas. No puedo creer que no sabía. Dígame más sobre Lieta. Ella es aventurosa, optimista. Sus ríos podrían hacer un grado en blanco. En un lugar como este, ella se salió. Creo que ella se salió en cualquier lugar. No puedo crecerla por ti. Se asegura de que ella está bien. No puedo crecer que el salvaje de la caja en el paradiso. Me gustaría eso. Si encontras ella, ¿verdad que le darás el crio de la caja? Dígame que ella puede usarla para visitarme de nuevo. Gracias, Pathfinder. Vamos. ¿Qué pasa? Tú pareces... ...es diferente del otro Krogan. Ha. Mi padre me llamó un salario en un cuerpo de Krogan. Es supuestamente un insulto. Pero, no es un truco. Lo que no es. Yo me gusta los salarios. ¿Qué estás haciendo aquí? Mirando. En casa no tenemos tiempo para simplemente parar y mirar. ¿Es la vida así diferente aquí? Es todo sobre la salvación. Aquí no tenemos que luchar tan duro. Por supuesto, los ancianos todavía piensan que tienen que luchar. Tal vez es solo en su sangre. Parece que Helios fue una decisión fácil para ti. Nueva galaxia, nueva vida. No me interesaba ser un merc como mi padre, o batallar en T'Chanka. Me casi no quería estar en el cryo por la jornada. Quería ver todo lo que. Sería bastante soledad. Nunca me preocupaba con soledad. Las miras serían bien. Entonces, el tipo es bastante diferente a lo que son los Krogan. Los Krogan son generalmente bien agresivos y no les interesa una mierda lo que puedas opinar o no. En palabras fáciles y sencillas. Fíjense aquí. Voy a llegar acá, yo creo. Ahí hay como una especie de mierda. Es raro, güey. Es raro. O sea, me parece extraño en el lugar donde está. En serio. O donde podría estar. O sea, la verdad que no... No me calza tanto el sitio de la caja. Voy a... Voy a grabar, la verdad. Vieron claramente que me caí. O sea, no... Como que la caja está... Está hacia el otro lado. Mira, no me deja avanzar. Ni siquiera. O sea... Vamos a ver que saco esa caja, güey. No, pero no tiene nada que ver con esto, la verdad. Es un poco ilógico pensar eso. Y ahí bajamos de piso y ya no se ve. Entonces, no sé si sacarla. La verdad que está bastante difícil. No quiero perder tanto tiempo sacándola, la verdad. Ya hemos usado bastante tiempo en esta ciudadela. Probablemente pueda estar afuera, no sé. No sé si afuera, la verdad. No tengo idea. Estoy hablando de lo que sea. Pero es como que si fuera allá. Al otro lado. Y como que yo intenté por acá. O sea, este fue como el primer lugar donde yo dije... Bueno, tal vez... Llego al lugar... Y salto hacia allá. Pero fíjense que... Pareciera que es como que fuera de la base, ¿no? Si se dan cuenta. Como que... Si yo me tiro hacia allá, es como... Si saliera. Ahora. Hay algo que me está como prohibiendo seguir avanzando. Fíjense. Y la caja está supuestamente... Hacia allá. O sea... O sea, aquí. Pero... Arriba... No hay nada. Entonces, ¿cómo puede ser posible que esa caja esté ahí? No tiene sentido. Bueno, no importa. Me voy a ir. Ya no hay nada que hacer acá. O sea... La verdad que... No tiene mucho sentido esa caja, ¿verdad? Así que da lo mismo, ya. Se intentó. No se pudo. Bah. Fuera. Nos vamos aquí. La verdad que no... No sacamos nada quedándonos acá. Por una caja que no se puede sacar. O sea... Es un poco rara. O tal vez se puede sacar. Pero no sé de qué forma, la verdad. O tal vez es afuera. No... Ni idea. No lo sé. Veamos. No. La caja ya no aparece. Fíjense. Solo aparece dentro de esta zona. Y es una zona que... Tonta. Bueno. No importa. Entonces voy a... A ver. ¿Qué hago? Por acá. Y es como raro. Porque fíjense que sales de la ciudad inmediatamente. Y aún así no ves la caja. O sea... Me parece un poco ilógico y tonto. Porque... Supuestamente la caja está acá. Les voy a pasar un ratito a chequear, a mirar por curiosidad nada más. Porque la caja debería estar acá, aquí. ¿No? Es como lo que te muestran dentro... Dentro del mapa. Y ahora te la muestran. Fíjense que te la muestran. Entonces... A ver. Veamos. Uy. Se me escapa de las manos. Entonces... Supuestamente está hasta... 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 Hacia este lado. Supuestamente. Y estoy... Súper alejado de la caja. Ahora. Disculpen que... Dedique tanto tiempo a esta puta caja. Pero... Es raro. Me parece un poco extraño. En serio. Ahora. Dicen que estoy más cerca de la caja. Ok. Ahora. Volvería al punto de navegación. Que tenía. Cerca de la ciudad. Entonces. Tampoco es que pueda agarrarla. Así que. Bueno. Ahora bien. Ya. Bueno. Vamos a ir allá. Dicenme de nuevo. Cómo ese signatura de energía. Nos ayuda a encontrar el drive-core. El drive-core emitió una rica única. Que no he encontrado antes. En Remnant Tech. Se tomó un gran gran poder. Para ejecutar esa caja. A cualquier su objetivo. Zuby. Mantén tus ojos en esto. Y dame un update. Cuando nos llegamos más. No quiero que se desvanezca. Dicen más distracción. Y... Me alejé bastante. No puedo ir allá. Ya me alejé. Así que... Todo esto es arena. Fíjense. Solamente arena. O sea. No hay nada. Ahora. Gracias a Dios. No ha habido. Un... Eh... Ha activado los moneditos de arena. No ha habido un aumento de nivel de peligro. Bajó bastante rápido esa caja. No voy a cambiar de arma. Porque no. Vienen más. Fíjense. No hay nada. No hay nada. Qué bueno Vamos a volver A la batalla La verdad que Bastante peligro Wow Fíjense Bastante peligro O sea ¿Por qué habría Tanto Tanto junto acá No tiene mucha lógica No tiene mucha lógica No tiene mucha lógica No tiene sentido alguno En serio Por qué protegerían Tanto este sitio Yo no le encuentro sentido Es dentro del sitio Ni siquiera es dentro del sitio Por qué Por qué tirarían Tanto ejército Acá Tantos relicos Tanta mierda Por qué O la pregunta que me hago O sea, aquí hay una anomalía Eso es probablemente normal Que caiga más gente Defendiendo Pero Ahí Es como En medio de la nada Fíjense el gusán Ahí arriba ¿Qué es esto, güero? Hola Raro Está investigando algo Y acá no hay radiación Fíjense ¿Qué mierda sonó, güero? Tengo muy poca munición Así que Voy a pasar A la arma Que no me gusta Probablemente Creo que Es la peor arma Que tengo Mierda ¿Dónde, güero? Me queda uno Eso fue Bastante duro, güero El ataque fue Bastante duro Me queda solamente Un Atacante Me queda solamente No No Mason Barrow Subject is too old Turian But not their Pathfinder Help me get it open Pathfinder The body Has no vitals Sam, check Check the pod's history According to the final log This stasis pod Was jettisoned From Ark Natanus When they hit the Scourge The timeline Doesn't match This pod Was ejected Long after Natanus Was reported Missing These stasis pod's Were dumped For a reason If it wasn't the Scourge Then why It doesn't make sense We should finish Checking the pod for Mason Then report back to Avidus So Me dice que Estas cápsulas Son cápsulas De seguridad Eso quiere decir Que por ejemplo Cuando una nave Choca Tienden a botar Estas cápsulas Como una especie De seguridad Para que No mueran Quiere música En el auto Que buena Entonces Por lo menos Ahí Ya no Hay nada Estoy bastante cerca De dos cosas Para que Regresar Si puedo avanzar Acá Y acá Probablemente Lo mejor Seguir avanzando Mientras que No haya Una radiación Exagerada No tengo problema Ahora Necesito recursos No tengo recursos Tengo pocas balas Fíjese El gusano Ya sabemos Que para poder Desentrañar O marcar Este monolito En el mapa Es como Para mí Son monolitos Pero tal vez Tienen otro nombre Pero yo los veo Como monolitos General Generalmente Estas mierdas Tienen contenedores Generalmente General Fíjense Fíjense que no está No está marcado Como No veo nada No está marcado Como visita Uff Estoy con Estoy bien cagado Fíjense Mi soporte vital No sé Entonces no sé Si me convenga Seguir avanzando Por acá Por lo menos Bueno No sé No veo nada No tengo No tengo mucho Soporte vital Así que voy a tener Que ir a crear Una de esas Cápsulas De viaje rápido Antes de hacer Otra cosa Ya hemos Estado mucho tiempo Frente a la radiación Solar Entonces Probablemente Lo primero que voy a hacer Es Ir acá La verdad Antes de marcar Yo sé que está Bastante cerca Lo otro La verdad Pero No me conviene Tengo tan poco Soporte vital Que no No serviría Bueno Vamos a examinar Mira La mierda Son dos minutos Y después nos vamos Pensé que era otra cosa Así que si es Examinado mineral No es No es tan Tan importante Ahora Todo esto Son dunas Y es arena Completamente Probablemente Aquí se llene El soporte vital No es Anangara debe obtener su agua de algún lugar. Hey, es el Pathfinder. Ryder. ¿Alguna ayuda que me ofrecen? Nosotros estábamos preparando. Nosotros buscamos una buena fuente de agua para la colonia. No hay ganas. No tenemos idea de dónde el Merchante en Paradise está obteniendo. Un falta de agua de agua poter ser un problema, Lidia. Sí, y no tenemos ninguna opción sino que intercambiar con Aenea. Yo le pedí a la ayuda, Ryder, pero no sé si lo podías. Entonces, ellos están buscando agua. No han encontrado. Entonces, este es el mineral. Fíjense, ahí al fondo voy a ver el gusano. Entonces, si pudiera acercarme. ¿Dónde está? Lo escucho bastante cerca. Fíjense. Entonces, esta zona es una zona habitada por el gusano, definitivamente. Entonces, eso ya se desmarco. Que voy a ir allá. Gusano está bastante cerca de esta zona. Me voy a acercar un poco. Quiero ver qué onda. Esta zona supuestamente es una zona que... Bueno, es lo que veo. No estoy diciendo que sea así, pero es lo que veo. Como que es habitada por el gusano. Y parece de metal. Ni siquiera es como que un gusano gusano. Entonces, antes de entrar ahí y todo el tema. Que ya la verdad que estamos con el tiempo. En el episodio, aquí hemos encontrado otra zona. Voy a dejar. Yo creo que hasta acá el episodio. Ya estamos con el tiempo muy corto, la verdad. Solo quiero llegar aquí y ver qué hay acá. La verdad que no... Entonces, en el antiguo, no vimos nada. No pillamos nada. Simplemente llegamos, miramos un rato y... Nos fuimos. Todo lo que pasó. Y pareciera que acá es lo mismo. Así que nada chicos, ya saben. Suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video. Apretan la campana arriba y compartan el canal. Y compartan la campana arriba 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 y compartan la campana arriba.